Mientras sus acreedores internacionales han obligado a Grecia a adoptar un plan de austeridad más severo a cambio de destrabar un nuevo paquete de ayuda financiera que evite su quiebra y por tanto su salida del bloque de la moneda única, recientes datos emitidos por la oficina de estadísticas Eurostat dio a conocer que muy pocos de los países que lo integran respetan el límite máximo fijado para la deuda pública. De acuerdo con Eurostat, hasta el tercer trimestre del año anterior, solo Luxemburgo, Eslovenia, Finlandia, Eslovaquia y Estonia tenían una deuda pública inferior a 60% del PIB, tal como lo establece el Pacto de Estabilidad de la Zona Euro. Por su parte, Alemania, que mayor ímpetu ha mostrado para que los países hasta ahora rescatados, es decir, Grecia, Irlandia y Portugal, y los del resto de la zona euro saneen sus cuentas públicas, también rebasa el tope establecido, al ubicar su deuda en 88.1% del PIB. Debería predicar con el ejemplo, ¿no creen? Lo peor es que si bien los planes de austeridad reducen la deuda, también provocan que la actividad económica se retraiga, ocasionando mayor desempleo. En ese sentido, el millonario estadounidense George Soros considera que Alemania lleva a Europa por muy mal camino, pues dice, se debe reactivar la economía de los países en crisis, inyectando dinero público en vez de forzar a los gobiernos a economizar, error que cometió Estados Unidos para dar pie a la Gran Depresión de 1929.